¡Hola a todos chicos! ¡Seguimos en Minecraft en Erte Noobies Boobies! ¡Eres un espíritu! ¡Estás levitando! ¡Es una hadita retarde! Es la única en su especie, chicos. Tenéis que tener cuidado que si encontráis una, tenéis que tratarla con mucha delicadeza. Porque, un solo golpe puede hacer que se espante y desaparezca para siempre. ¡No me ves! Bueno chicos, seguimos en Erte Noobies Boobies. ¡Vamos a ver! A las dos horas, ¿sabes? ¡Sí! Bueno, un segundito que... ¡Oh! ¡Qué pedazo de bicho tenemos! Mira, ¿quieres ver qué bicho he pillado? ¡Alesa ha ido de caza! Y hemos dicho... ¡Vamos a ver el bicho! ¿Has visto? ¿Qué era? ¡A ver! ¿Pero esto mata? ¡No me ha dado ojo! Sí, él venía por mí cuando lo he pillado. ¡Hostia, pues ahora está dócil! ¡Ya! ¡Escúchame esto! ¿Dónde cabe? ¡Hombre! El de altura cabe aquí, pero tendrás que hacerlo una... ...una pedazo de celda para los ojos que tiene. ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué pedazo de bicho es ese? Sí, sí. Y una hadita. El caso es que el Goblin Shin se ha escapado. Goblin Shin se ha escapado, tío. Mira... ¿Os podéis creer que un Enderman, tío, no se escapa? Ya, y el Goblin sí, tío. Y el Goblin se escapa, ¿en serio? Bueno, tenemos al Ser Mágico, tenemos al Canino, al Cabeza Pincho... Y he pillado más cacharrines. Tenemos el Jodío... ¡Ah, tengo el Bob Carrier! ¡Ah, sí, el que pone bombas! ¡Sí! Tenemos al Burka, al Yelito, tenemos a Boli Rojo, a Casper, a Mami Champi, a Champi... ...al Quemaortos, al Goblin Shin, que tenemos que encontrarlo... ...y a Poyaso, que fue el primero. Luego tenemos al Ciclao, tenemos la Madalenas y el Tonto, porque se llama I Has Cupcake y el Tonto. Y aquí abajo hemos preparado el sello antes de empezar a grabar. El astronauta vamos a tener a los animales, ¿de acuerdo? Para que estén también en el... Hemos puesto el suelo de césped para que puedan vivir aquí los animales. Vale, vamos a poner aquí también a Creepersita, que me voy a por ella ya. Vale. Vamos a ir a por Creepersita. Yo voy poniendo bichines. Ves poniendo, ves poniendo... Pues ahí tienes que poner... ¡Ah, esta está vacía! Vale, vámonos. Está jugando un Gabi con nosotros, ¿vale? Creo que están en protesta aquí, en huelga o algo así, en los colegios o algo así. Porque ayer estaba el servidor lleno, hoy está el Gabi jugando. Aparte está malito, le duele la garganta, entonces vamos a dejarlo jugar tranquilito. Vamos a poner... Ponemos a Bombita como si fuera el hijo de estos dos. Se lo ponemos aquí al ladito. ¿Cómo se llama? ¿Bombita? Le doy a la bombita. ¡Oh, my gosh! ¿Quieres que sea de Bombita? Venga. Vale. Sí, yo llevo bien la tele en las noticias que estaban ahí. Sí, que estaban de huevo a todo el mundo. Ay, chicos, yo llevo... Yo llevo un día desde ayer que vivo en las nubes. Con el canal nuevo. Joder. Esto... Bueno, tú andas esto por si acaso nos han enterado, ¿vale? Sí, he abierto un canal de creepypastas, ¿vale? De historias de terror, de todo ese tipo de cosas. Se llama Mundo Creepy. Bueno, ya lo sabéis los que nos seguís, los que nos queréis. Que lo habéis demostrado. Me cago en mi vida. Si lo habéis demostrado, me cago en la puta. Lo habéis demostrado un huevo y medio y parte del otro, tío. O sea, yo ayer estuve en serio en el cielo, colega. En el cielo. Yo decía, pero ¿cómo pueden ser tan bonitos, tío? ¿Cómo? En el primer vídeo que subo y hoy me he levantado con 1.500 suscriptores. Sí, sí. Eh, ayerita, ya eres libre. Súper fuerte, ¿eh? Y yo hice eso cuando abrí mi canal. 1.500 suscriptores, el vídeo con 2.500 visitas, con 500 comentarios. Unos comentarios, tío. Que ayer me pasé como un retarde así mirando los comentarios que poníais. Luego también hice cuenta en Wattpad para poner, pues para poner los guiones que yo preparo para el vídeo. Digo, bueno, pues los subo y a quien le guste leérselos, que se los lea, ¿no? Y también enseguida, joder, el correo empezó a petarme, no sé qué, tienes un nuevo seguidor, no sé qué. Y un montón de mensajes de, que yo flipaba, tío. Y estaba ayer de un hefórico, vamos, estaba erecto. Bueno, pero de broma, o sea, joder, no se puede hablar en este servidor. Bueno, el caso es que, cállate, ¿no? El caso es que, es para expresar con efusividad que estoy muy contento, joder. Estabas excitado. Cállate tú también, ¿sabes? Arreglame lo, gracias. Hombre, es que excitado, no tiene por qué ser de guarradas. Tú puedes estar excitado de entusiasmado así, en plan, pues eso. Pues eso, chicos, que estaba, que yo estaba ayer, macho, que no me lo creía. Uy, aquí no hay cristal. Ah, vale. Bombita. Aquí no suena a nada porque están los, los... Vamos a poner aquí al... No te mueres, ¿no, bicho? Vale, perfecto. Este se va a llamar... Triciclo. Espera, vamos a pillarlo. Triciclo. No harás de spawn, ¿no, bicho del demonio? No te veo. Acércate. Ah, este está mal, este está mal. Vale, vale. Estaba aquí. Y me hizo... Pero la verdad que estuve leyendo vuestros comentarios como un retarde, tío. Estaba yo hoy más, más, más contento ayer como... Pero es que no me lo podía creer. Digo, ¿cómo pueden ser tan bonitos, tío? ¿Cómo pueden ser tan bonitos, en serio? ¿Qué? Bombita suelta bombas. ¿Suelta bombas, cacho? Sí, se quedan levitando. Mira, tío, suelta el TNT. Menos mal que tenemos desactivado el TNT, que si no nos explota todo esto, ¿eh? Bueno, así lo he podido pillar, porque si hubiese soltado el TNT no podía pillarlo. Pero a ver cómo se... ¿Qué me estás contando, bombitas? ¿Pero por qué? Se supone que no nos ve, ¿no? Se supone... No lo sé. Para, aparte un momento, le voy a poner el cartel. Pues ya no lo sé, hija. Bombitas se llama. Bombitas. No, bombita. Ah, bombita, bombita. Sí, sí. Vale, vale, vale. Y hace ruido de pollo. Bombita, ya está, ya está. Ay, no le has puesto el cacharro de ese arriba y abajo. Ya, tío, es que me da pereza, cacho. Pero en mucho tiempo ya se lo pondré. Como se supone que en cualquier momento, si haces shift y clic derecho, lo ejecutas. Joder, ¿y qué hacemos, cacho? Que suelta un montón de bombas. Joder, pues eso. Ay, que me parece que no tengo ni L. Yo sí. ¿Qué quieres que te ponga? Ponle triciclo. Has pillado la de eso, ¿no? Triciclo. Triciclo. Que estaba flipando. Y hubo un comentario de una chica en OnePath. Se llama Sara. Sara C. O Sofía Z. Y decía, esto se va a descontrolar. ¿Por qué? Por el aluvión de comentarios que había, cacho. Y hay el memoria de amor con vosotros, chavoleón. Lo juro, ¿eh? Memoria de amor. Lo que pasa es que tenéis que entender. Has puesto a triciclo, ¿no? Ven. Vamos a ponerlo aquí. ¿Dónde estás? Aquí arriba. Aquí es donde cabe el triciclo. Ahí. Esta. ¿Cuál es? ¿Este? Ah, este, este, este. Aquí hay un basado. Sí, triciclo. Vale. ¿Con Y y hija? Sí, las dos. Oh my God. Así es tan guay. Venga, triciclo. Ahí te quedas, ¿eh? Pórtate bien. Vale, Cacho. Tengo esto. ¿El jodío? Ese se llama el jodío. ¿Eh? Cacho. Cabeza picha. Tengo al, 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 al basa. Es un blaze, pero gris. Yo tengo más bichos, ¿eh? Vale, pues vamos a ir poniéndolo. Lo ponemos aquí junto a este. Cacho, el, el bombitas no verás tú lo que, la que está liando. Cacho, quítate el anillo, hija. Es que, es que mira, quito el... Ah, ah. Quito el... No se oye nada, ¿eh? ¿Cómo has puesto tanto de esto, tío? Que, que, ¿a quién vas a poner? Al blaze aquí al lado, ¿no? Pero me falta el, el cristal. Mira, voy a abrir el cristal de aquí. Porque una leza lo está viendo todo. Ya, ya. Tenemos que encontrar un goblins. Vale, el, el basalto este, ¿cómo se va a llamar? ¿El qué? Basal, ¿cómo se va a llamar? El, no sé, arenita. Toma. ¿Cómo arenita? Es que es verdad. Mira un Gaby. Hola, Gaby. Mira un Gabriel. Mira un Gabriel. Mira un Gabriel. Mira un Gabriel. ¿Le hago la ninta? ¿Qué? ¿Le hago la ninta? Sí, toman. Uy. ¿Cómo se llama? ¡Oh! ¿Qué te ha dado? Un, un, un trofeo del Ghast. ¿Del Ghast? ¡Hala! Para vuestra sala de trofeos. ¡Qué más bueno! ¡Cómo mola! Lo voy a guardar en la mochilita. Ahí. ¡Qué mola como! Oye, cómo mola esta armadura que no hay que comer, cacho. Ya ves. Este se llama basalto. ¿Basalto? Sí, basalto. Le voy a poner aquí. Venga, Nen. ¡Uh! Hielito. Hostia, no voy a poder ponerle el... Ah, bueno, sí, se lo pongo aquí. Me toca eso y no me toca la cabeza de Wider. Pobrecito. Pobrecito, yo tengo una. Nen. Eh, toma. Que no te aparezca de nuevo la etiqueta, eh. No. Basalto, vale, vale, basalto. Y ahora le ponemos aquí su cartelito. Al final, basalto. Pero escúchame, es que esto lo hemos hecho mal. Bueno, los podemos cambiar de sitio. Es que si ponemos a los Blaze juntitos... ¿Qué? Hay más tipos de Blaze. Hay también uno blanco. Bueno, ya lo vamos poniendo. Los ponemos juntos y eso ya está. Pero tendremos que cambiar a los bichos. Ah, ponenlos todos juntos en la misma celda, dices. Oh, ya veremos, Gordi. No pasa nada. Lo ponemos aquí al lado de este, que esto ocupa un montón. Y aquí hay un hueco vacío, ¿sabes? Y el basalto y los... ¿Cómo se llama esta mierda? Ya, podemos poner los juntos. Ocupan solo uno de eso, eh. Que no pasa nada tampoco. Cacho, tengo este bicho. Los podríamos juntar. Mira, quitamos esa... Esa cristal que hay ahí en la esquinita y que se vayan moviendo por esa parte. Sí. Habría que hacerlo por fuera, creo. No, desde aquí. Claro, soy un angelito y puedo volar. Ay, que Gaby, que joño, que ha venido. Eh, creeperita, ¿sabes? ¿Se ha escapado? Mira. ¡Uh! ¿Pero qué has hecho? ¿Cómo ha llegado ahí? No sé. Pilla, va. ¿Pero dónde se ha escapado? ¿Está abierto esto? No. Tío, es que no escucho ni cuando se rompe el cristal. Ya. Cacho, ¿por dónde se ha escapado una creeperita? No sé. ¿Lol? Ah, no me acuerdo para qué he ido fuera del museo. Ah, para quitar el cristal. Ah, no, ya está, ya está. Ya lo he hecho yo. ¿La has quitado? Sí. ¿No ves que ya se mueve? Vale, vale, estupendo, porque me estaba mirando a mí, ¿sabes? Tío, qué fail con creeperita. Mira cómo están los dos junticos. ¡Hala, amiguito! Ah, aquí hay que poner vallas, cacho. Mira. Capaz. ¿Aquí hay que poner vallas alrededor? ¿Pero qué le has hecho? ¿Le has puesto cristal? No. ¿Está libre? ¿Para qué anden libres? Ah, las dos se dejan libres. Ah, toma, Gaby. Pues pon por lo menos cristal aquí al principio, la entrada. Ah, ¿sabes? En este cuadradito de glowstone. ¡Pilla, Gabriel! Rodeado de cristales. Pero es que no ha salido por aquí. Ya. Sabrá buguet. Sabrá buguet, ¿eh? Hay que ir a casa por vallas. Ya está, tío. Me voy aquí a mi cajón del carpenter de la maderis. Y yo tengo 28 solo. ¿Cómo se hace? Esto y palos. Vale, pues de eso tenemos un montón. ¿Pero ahí sí nos lo matan? ¿Quién? ¿Nuestros suscriptores? Si lo dejas libre y no le pones cristal ni nada. Baneo. Sí, pero ya estará muerta. Pues la resucito. Mira, el bombita tiene TNT al lado. Queda muy mono. La resucito. ¿Sí, no? Mira, ven. ¿Era así? ¿Qué? Sí. A ver, pues a ver si con esto llega, pues. Vale, pues voy a ver si puedo taparles a... A los animales. Quiero meter también ovejas y vacas y caballos. Sí. O sea, los animales de Minecraft normal. ¿Sabes lo que os digo? ¿Nosotros los caballitos que... ¿Dónde están? ¿Nosotros caballitos? Ahí en el establo, hija. Uno tiene montura. Ah, por cierto. Tendría que ir a mirar mi máquina de pesca que ya no funcionará de lo llena que está. Ya. ¿Por qué te escapas? ¿Verdad, cacho? Esta se escapó. Ayúdame, gordita. ¿Dónde me pongo? ¿Quién nos ha dado lentitud? El bicho ese. Yo creo que tenemos que ponerlo aquí. ¿Por ahí? Rodeando todo esto. ¿Por qué? Porque yo creo que se buguea y se... Y aparece fuera ella. ¡Ah! ¿Ah, sí? Protegemos a una creeperita y a todas las vaquitas. Porque en el heaven también hay la vaquita azul esa que mola un montón. No sé si hay más vacas en las mismas dimensiones, tío. Mira, ya han sobrado y todo, ¿no? Sí. Ah, no, que me ha ayudado. Ah, no, vale, vale, vale. Pues eso, ¿sabes? Y le metemos... No sé, no sé. La verdad es que no sé. No sé qué bloque podríamos meterle al... Me cago en el que nos está dando lentitud, tío. Cristal, ¿no? Para que no se vea feo. Cristal. O se podría... O es un blanco. ¿Antibloque? Antibloque blanco. ¿Qué antibloque? ¿O de otro color? Tengo el laboratorio... Tengo bloques de laboratorio. Pero el antibloque pienso que es más fácil. El bloque de laboratorio es con... Es con cuarzo, gordi. Y el antibloque... Y el antibloque es con glowstone, que es muy fácil. Hacemos el antibloque de otro color, porque ya que todo alrededor es antibloque blanco. Dime que sea Gaby, el pobre que está ahí preguntando. Para los animales... A ver dónde tenemos... A ver dónde tengo... Antibloques. Y si no lo fabrico, ¿eh? Que mirad... Yo tengo 19 aquí. Ya tengo aquí glowstone. Pillamos piedra, ¿sabéis? Pillamos ahí los stacks de piedra, que la piedra sale ya gratis. 22. El antibloque es muy fácil de hacer, tío. Muy fácil. ¿De qué color lo hacemos? Para mí es el mejor... Ay, mierda. ¿Rojo? ¿Rojito? Venga. Con chisel, ¿eh? Sí, sí. Así parece... Como si fuera una valla de... Atención. No pasar. Vale. Mira, tengo aquí stacks y stacks. Venga. Y mi chiselico... Yo tenía uno de diamante. Claro, chavales. Así lo vamos a hacer súper guay. No fastidies. Rojo pasión, ¿no? Sí, sí. El único rojo que hay, ¿no? Sí. ¡Eh, eh! Creparitas, ¿qué no? Y eso estaba yendo para arriba por las escaleras, hombre. Sí, ¿o qué? Pues eso también hay que arreglarlo, ¿sabes? Uy, mira, cacho, se bugea para abajo. Pero no muere, ¿no? No. Vamos a ver qué tal, chavales. Vamos a intentar hacer bonito toro. A mí no se me bugea. Porque la he cogido y la he puesto... ¿Qué te parece? Bien. Bien, 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 gordi. A ver, ya. ¡Ah! Ya, se te ponen los bloques por delante, ¿verdad? Pues eso, que estaba ahí ayer el tontis mirando... ¡Uy, cacho! El bombito se bugea. Sí, ¿eh? Aquí todo el mundo se bugea, tío, de verdad. Es que el momento ya está enfadado. ¡Eh, eh, eh! ¿Quién ha comido esta hierba? ¿Ella? No. No. Le faltan corazoncitos, tío. Ahora los diperita. Ponle agua curativa. No tenemos agua curativa. ¿Agua curativa? ¿Eso qué es? ¿Aquí? Aquí de momento no hemos encontrado, ¿no? No. Tenemos que echarle... Supongo que tenemos que echarle una poción de curación. No sé si tenemos. Tío, quiero ir a ver lo de la pesca, tío. Que quiero que siga pescando. Que eso le puse el generador solar, ¿sabéis? Entonces, aunque el servidor esté vacío, eso sigue pescando y pescando y pescando. Pero la última vez que yo lo mire estaba lleno, ¿eh? ¿Sí? Sí. Ahí voy. Madre mía, tantas cosas. Si yo quiero hacer muchas cosas. Podrías haberte hecho un spawn point ahí hacia este pez, ¿eh? Ya. Eso es cierto. Bueno, bueno, con las olitas de ángel, más o menos, vamos rápido. Night Fly, la esta, la bicha esta que vuela, ¿cómo la llamamos? ¿Abeja obesa? Vale. Ahí está en mi zona de pesca. Madre mía, qué locura. Esto estará llenísima. De los dos nombres. Mira, culiva. Ahora hay hueco. Ah, ¿sí? Ah, porque se han unificado y empezó a met... Wow, hay safari net con cosas misteriosas. Oh. Mira, cacho. ¿Cacho? 64, no sé si... ¿Qué? Pero, ¿y qué hay dentro de esas safari nets? No lo sé. Traelas y las ponemos en reusables. Pone... Es un misterio. Porque así las metemos en el... Oh, my God. Yo pillé el bicho este que me salió del agua. Mira, cajas de tesoros, tío. ¿Sabes? Yo creo que no me salgan bichos. Pues capa. Mira el inventario. ¿Qué me ha dado? No me da nada. Espera. Lingotes. Ah, es verdad. El infonite. ¡Oh! ¡Mira, devorean! ¡Eso nos lo dieron! Eso, te va. ¡Eh, moneda de oro, tío! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Te vas a llenar el inventario. ¡Métertelo en él! ¿Ya no te queda espacio? Me apetece un té. ¡Oh, que me da la taza vacía! Sí. ¿Gol? Yo pillé el bicho ese del mar que me salió cuando abrí una box de esas. Vale. También hay que meterlo. Vamos a abrir más tres únicos. Y dale con el té, cacho. Tengo de aquí un... ¡Ah! Ya lo, tío. Un punky. Un punky. ¿Qué es eso? ¡Ah! De ese que se te murió. Sí, a mí se me murió este guarrón. Ven, que te voy a... Ven pa' acá, desgraciado. ¡Oh, rosite! ¡Oh! ¡Oh, lol, lol! Pero si esto es como el polvo de hueso. ¡Ah! ¿Qué te pasa a ti? ¿Este tenemos? Brute, no. Creo que no. Porque como son tan comunes, no nos pillamos. Por lo pillo ya. Le he puesto abejita gordita. ¡Pum! ¡Pum! Con esta espada te mato. ¡Te mato! ¡Wow! Y ya se han acabado. Bueno, por lo menos la máquina ya puede seguir pescando. Y eso está bien. Poco a poco. Además, ahora de noche no está cargando, ¿sabéis? Pero mira. ¡Oh, cállate! Crystal box. A ver. ¡Ah, sí! Los anillos estos. No entiendo. Bueno, vamos a dejar esto y ya los abriremos ahí de vez en cuando, tío. Porque esto está lleno de cosas. Caja de peces. Caja de armas, 19. Por favor, máquina, sigue pescando. Tío, me pega a través del cristal esta guarra. ¿Sí? Pues no te acerques mucho. Vámonos con una... Cacho, mira Kriperita. ¿Cómo sube? Por las escaleras. Kriperita, serás maluca nomás. Tienes que poner por aquí vayas, alrededor de la escalera. Ay, es verdad. ¿Cómo arreglamos eso? ¿Una trampilla? No, pone aquí vayas. ¿Una trampilla, no? Mira, ahora ha bajado. ¿Ha bajado ella? Sí. Pero es que... Cacho, ¿quieres abrir la... La... Puchis. 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 Ah, entonces no podemos... No podemos... Una puerta hay que poner aquí. Claro. Una puerta y ya está. A ver. Carpenters. Dos. No sé si habrá puerta de... Sí, sí, sí. Uf, joder. Tío, es que me da pereza fabricar estas cosas, ¿sabéis o qué? Cago en... Yo no tengo los materiales, si no lo haría. ¿Ves? Y así ya no pueden subir. Así tienen todo esto para que se pasen. ¿Cómo era? De... Bloquecitos de... Palo, palo. Palo, palo. Palo. Palo y de esto. Esto y esto. Así es. Aquí. Y lo ponemos. ¡Taca, ta! Vale, pues ya creo que una... ¿Ves? Un Gaby. Eso subimos nosotros. Una... Una creeperita ya no puede hacer nada. ¿Y de qué pintamos eso? De rojo también, ¿no? Sí. Creo que le ha puesto un poción de curación. ¿Sí, un Gaby? Creo que sí, a ver. Sí. Así es. Ga... ¡Brie! Uy, Carbie. Jeje. Qué buen esito es. Bueno, esta... La puerta la podrías hacer de otro color para que se vea. Vale. No se oye nada, ¿eh? ¿Qué... Qué sensación? ¿Otro color? Pues... Azul. ¿Ves? Así ya no puede subir. Azul. Mirá la tía. Mirá la tía como quiere. O blanco. No, azul no. Que contraste. Mira, ya está. Parece de juguete. Sí, ¿eh? Con rojo y azul. Cacho, mira. Escúchame. ¿Qué? Aquí tengo un brute. Pero voy a sacar... Prepara una safarinet. Porque voy a... Voy a desbloquear... Los esos que te han salido. Pero ahí sí mata la creeperita. Vale, vámonos para arriba. Es que... No, a mí si me vengo aquí... Mira. Ven. Niña, prepara eso. Prepara eso. Prepara la safarinet. ¡Un pollo! Bueno, ya lo tenemos, ya lo tenemos. Corre, ponle asesino. Pero no hace de spawn, ¿no? Un pollo. ¡Que quiero que se llame asesino! Ah, vale, vale. ¿Un pollo? ¿En serio, tío? A ver, pon otro. ¡Un crepe! ¡Hostia! ¡Ha hecho TV! ¿La has atrapado? ¡Claro! ¿La has atrapado? Sí. ¿Cómo se llama? Exploding Creeper. Ah, no, Creeper. No, no, Exploding Celdo. Sí. ¡Se llama Exploding Celdo! Tenía un nombre raro. ¡Es un celdo! Corre, ponle asesino. Que no tengo experiencia. A ver. ¿Puedo ir yo? Creeperita, asesino. Estaba en una safari super misteriosa. No sé si es verdad, chiquete. ¿Asesino o asesino? No, asesino. A-C-S-I. No. A-C-S-I. Vamos a poner aquí los T, macho. No sé para qué se ven los T, pero... Ambiente Infusion. No lo sé. Mira, seis del Borean este. ¡Guachi! Tengo una mosca puñetera, cacho. Se cagó en la carretera. Se cagó en la carretera. Y vinieron los bomberos a tirarse cuatro perros. Peos. Un, dos, tres, cuatro. Ya está. Está tocado. Ya está. Asesino ya está aquí, todo feliz y contento. ¿Asesino? Sí. ¿Dónde está? Cacho, me cago en Fabián. ¿Dónde está el bicho ese que está dando por culo? ¿Qué bicho? Uno que nos está dando lentitud. No puedo vivir, chavales. No puedo vivir. ¿Y qué vas a hacerle? Ah, el de fuera. Matarlo. Tú no eres, ¿no? Para tu casa. No, este de aquí afuera. Este, este, este. Ese es el grandote. Una espada, zomeduras. ¡Ay, los gatos! Sí, 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 los perretes. Cacho, calcetines están en el acuario. Sí, yo la puse ahí para que parezca que quiera comerse al pez. ¡Qué pobrecito! Vale, Cuchi, mira. Miras, miras. ¿Qué? Este bicho. Es Hunter. Ese lo tengo yo también. Lo pillé yo también, creo. Mira, ajá bien. Entonces, ¿qué hacemos con este? Bueno, no sé si será el mismo. Amfibite se llama. Amfibite, sí. Creo que yo tengo un amfibite que me salió a mí también. Vale, pues vamos a... El bruto es fácil. ¿Dónde está el portal Ancestral? Coño. Estoy aquí cansado de depender de una Alessandra. Pero no sé dónde lo puse el anfibite porque aquí no está. ¿Tu casa? ¿No? A ver si será otra cosa. ¿Qué es? No, 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 no. No, 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 no. ¿Es finux? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Es finux? ¿Qué es? 51 niveles. Hombre, ya, coño de la madre. Vale. T, P... Ah, vale, vale. Hola. ¡Cacho! ¿Qué? Vamos a pillar a esos dos. ¿A quién? ¿Un esqueleto y una araña? Sí. ¿Por qué? Ah, coño, y que no... Claro. Se pide igual a este. Estás más tonta que la... Pues toma, a la... ¡Oh, que se pegan! Pero si era tu caballo. ¡Pegaos! ¡Pegaos! ¡Que se peguen! ¿Quién dices que gana? ¿Quién dices que gana? ¿Quién dices que... La araña. Yo digo el esqueleto. ¡Venga! ¡Esqueleto! ¡Esqueleto! ¡Corre! ¡Vamos, esqueleto! ¡Ay, te mato! Ha ganado un esqueleto. Vale, a ver, el bruto. El bruto, joder, ¿cómo se va a llamar? ¿Dónde está? ¿Cacho, dónde están las etiquetas? Ah, vale, aquí. El bruto. ¡Venga! ¡Cacho, pero este creeper es muy raro! ¡Sí, se llama Explode Enceldo! Pero me da miedo que explote cuando lo gobernamos. ¡Ay, mira, Cacho! ¡Un goblin sin! ¡Oh! ¿Lo quieres poner o qué? ¿El bruto cabe aquí? Sí. Pero no, se le corta la cabeza. Mejor no. Mejor lo ponemos aquí, ¿sabéis? Ya tengo el goblin sin. Vale, ponemos aquí el bruto. El bruto. Hago esto para que no sea eso. ¿Y dame el cristalico este? ¡Bruto! ¡Échate para allá, tonto! ¡Bruto! ¿Qué pasa? No puedo cerrar al bruto. ¿Dónde hay más cristal? ¿Qué pasa, tío? ¿Lo tengo yo? Pero es que no puedo... ¿Por qué no puedo...? ¡Dale una torta! Porque a mí me ha pasado lo mismo con la abeja. Ah, vale, ya está, ya está. El bruto. Le das una torta y se va para atrás. Vale. Vale, ponemos aquí en azul, tamaño 3, el bruto. Ya tenemos el bruto, chavales. ¿Qué os parece? El bruto. No es bien. El bruto, el ser mágico, el canino. ¡Bah! ¿Eh? ¡Cacho! ¿Por qué sacas al bicho? Este lo tenemos que poner al lado del punky. Pon el punky. Pongo el punky. Claro, el punky está la etiqueta hecha, ¿eh? Sí, ¿no? Lo tenías abajo. ¿Abajo? ¿Y este cómo lo llamo? ¿A ese? Sí. El máquina baja. ¿Máquina baja? Máquina baja. Máquina baja. Máquina baja. ¡Eh! La abejita Góvesa no tiene el cartel. Sí. Ah, bueno, no, porque no he puesto... Vale, vale, pues se lo ponemos. ¿Habéis visto el bombitas? ¿Cómo tienen las teletes al lado? ¿Qué bien queda? ¿Avejita Obesa se llama? No, abejita gordita. Ah, gordita. ¡Ay! Que luego te dicen cosas. A ver, ¿qué me dicen? A ver, ¿qué me dicen? Vale, cuchillos. Vale. Que le voy a poner al punky. ¿Dónde lo ponemos? ¿Aquí mismo o qué? Ah, no, aquí no cabía. Tiene que ser arriba. Lo ponemos arriba. Se le murió. Aquí, al lado del albirucho. Ahí está. Cuidado que dispara, ¿eh? Ya. Vale, el punky. Vale, el punky. Ya está. Ah. Malada. Al lado ponemos al este. Mira aquí, en la esquinita. El punky. El punky. Vale, el punky ya está. Y al máquina baja al lado, ¿no? Vale, por fin tengo safari en el libres, tío. ¡Qué pereza! Qué cosa más fea de bicho. Te parece ser máquina baja. Míralo. ¿Le has puesto la etiqueta? Sí. ¡Hostia! Espérate. Es que ¿dónde le pones el cartel? Ya. ¿Por qué le pongo el cartel? Pues se lo pongo... Aquí no voy a poner... Sí, aquí se lo puedo poner. Mira, podemos hacer así, mira. Hacemos esto. ¿Qué pasa más fea? Mira los piños. Máquina baja. Vamos así. Formato 1. No me deja poner el formato. ¡Cos! Vale, entonces aquí. Formato 1. Ponemos la flechita. Máquina baja. Vamos a ponerle uno. Ah, sí. ¡Eh! Ya está, Kuchi. El punky máquina baja. Vale. Ya está. Vamos aquí, volviéndonos locos. Escúchame, ponemos al creeper este. ¿Y si no se explota? No tiene desactivadas las explosiones. Sí, pero no quiero que desaparezca. Bueno, el... Escúchame, el creeper queda abajo, ¿no? Sí. Al lado de pollaco, por ejemplo, de pollaso. No, aquí tenemos que poner todos los pollos de diferentes colores. Es verdad, tienes razón. Máquina baja. Tenemos que empezar aquí, al lado de la abeja, gordita. Vale, va. Pues venga. Pero... A ver... Ahí. Sí, pero por lo que veo no tiene... ¿Qué? Ah, sí que están diferenciados, ¿no? Sí. ¿Hay bloques ahí? Sí, sí, sí. Vale, pues... Tenemos que hacerle una... Pues... Ponlo y lo tapo. Porque ya tienen a metad, ¿no? Ah, sí. Sí, vale. Creo que lo tiene, como ponía Exploding Zelda. Vale, vale. Pues venga, lo pongo. Venga, ponlo y tapo. Uno, dos y tres. Ya. ¿Ves que se llama Exploding Zelda? Sí. Pero no tiene nada de especial. Es un creeper normal, solo que tiene etiqueta. Oye, pero me mola. Es un... Es un... Es un legendario como... Y además tiene una etiqueta que se le ve, ¿sabes? A los otros no se le ve la etiqueta. Es como si fuera un jugador. Sí. Escúchame, pues... Es un creeper legendario. Pero escúchame. Hay que tener... Espérate. Esto hay que tener mucho cuidado. A este... Cuidado, cuidado, que voy a romper. A este sí que hay que taparle... ¿A qué? Se está tapado. Ah, vale, vale, vale. Vale, vale. ¿Qué dice el niño? ¡Állate! Bueno, escúchame. Pues yo ya tengo... O sea, yo ya me... He pillado cuatro. Llevamos 32 minutos. Nos falta el anfibite, el ramer head, que no sé qué es. Madre mía, si tenemos bichos, cacho. Fácil es. Ah, yo tengo... Uno, dos, tres, cuatro... Tengo cinco más los que tienes ahí. ¿En serio? Bone, black, back. ¿Eh? Pero el nipwatcher este no lo teníamos ya. Ah, no, que este era el que daba ceguera. Este tenemos que hacerle un... Bone, creature. ¿Y cuál es el bone, el otro? Ah, bone, black, este. ¡Mira, puch! Hostia, ese está muy chulo. ¿Has visto? Este lo he pillado del mismo sitio que el ojo, ese grande. Y el... Mira. ¡Ah, que se me muere! Vale, este para arriba. Ese es bonito. Sí. Podemos parar al lado de este. Que se parecen, ¿no? Bueno, no. Cacho, ha desaparecido, no lo veo. Me está pegando. No, ha desaparecido, está aquí. Pues a mí no... Yo no lo veo. Ya. Vale. ¿Cómo llamamos a ese? Este sí que no lo veo yo. ¿Cuándo lo pones? Sí. Se te ha perdido, ya no lo tienes, ¿no? No. Pues yo no lo veo. Anda, anda suelto un bicho por la ciudad, ¿eh? ¿No lo ves? ¿No? Es que yo tampoco y me está pegando. ¡Corre! Ahí ha entrado una carinitis. ¿Lo ves? Pero no es. Es otro. Es uno azul. Sí, ese que es... Sí, lo veo, lo veo. Corredor sin cara. Ya, ya lo tengo, lo tengo. ¿Cómo es? Corredor sin cara. Es un bicho morado con dos patas. Mira, lo pongo a ver si lo puedes ver. Ah, ese, 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 claro, sí. Ese es el que me convertí yo, ¿te acuerdas? Sí. Sí, 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 ese lo he pillado también. ¿Este acaba abajo o qué? Sí, yo creo que sí. Uh, qué gracia. Tengo... Tenemos... Tenemos a Asesino y a... Asesino. Asesino. Vale. Y a... Y a Kriperita. Vale, vale, vale. Vale, tenemos, tenemos. ¿Dónde estás? Aquí, aquí, aquí. A ver si... Aquí van los pollos. Aquí está un Gaby. Es que es eso, que los pollos no sé hasta dónde... Uy, el Goblixín este se estaba haciendo... Se estaba bugeando. Es que Goblixín se bugea como quiere, tío. Pero es que, claro, si no sabemos cuántos pollos hay, ¿cómo sabemos hasta dónde tenemos que dejar espacio? Ya, no lo sé. Toma, voy a poner... Voy a metelo ahí. Vale, el Corredor sin cara. Vale. ¿Ya se llama así? No. No. Hay que hacerle la etiqueta. Ah, voy. ¿Cómo vamos a llamar a este bicho tan feo? Corredor sin cara. ¿No? Es que mira su... Sin cara. Su boca está abierta. Vale, sin cara. Ay, pero no tengo... No me quedo... ¿Dónde están las etiquetas? Tengo yo. ¿Para qué las pillas? Si no puedes hacerlas. Sí, ya tengo niveles. Ah. Toma, que nos va a hacer el de spawn. Venga, que hacemos esto y ya nos vamos. Que llevamos mucho grabando. 35 minutos a veces. ¡Muchos minutos a veces! Contéstale a Karinita. ¿Qué ha dicho? Que yo estamos grabando. Asa... Una Karina es muy buenisita. Es que tenemos... Mira, hacerla esto de Gaby. Que me lo colegamos su cabeza. Tiene Aika en la espalda. Tío, como me lo hacía. ¿Ya? ¿Se lo has puesto? Espera. Ahora. Sin cara. Sin cara, vale. ¡Wow! ¡Wow! Como me va a molar nuestro... Nuestro museo. Lo que me gusta es Bombita. Con las tenetes por al lado. Queda muy bien. ¿Lo ves? Sí, mira Bombita. Qué contento está con sus TNT. Es el hijo de estos dos. Oye, pues esos... Y cuando se ha despertado, casi rompo el Mobris. Pobrecita. Sí, 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 sí. La... La... La Magdalena, si el tonto, han tenido un bebé que se llama Bombita. Bombita. Ya, vas a dar lag con tanta mierda, ¿eh? Ya. Habrá que ponerle un hopper o algo ahí para que se vaya el TNT. Y tenemos un generador de TNT infinito que no vale para nada. Ya. Porque ya está... Porque está desactivado. ¡Guau! Y sigue... Y sigue... Si no hubiésemos desactivado el TNT no podríamos ponerlo, ¿eh? Porque... ¿Tienes el anillo ese que absorbe? Pero es que se buguea. Sí. Lo he intentado. ¿Ves? Me... Me... Me viene a través del cristal. Bueno, pero rompo este cristal. Espérate. No. No. Ah, es que todavía no... Ah, no, no. Es que todavía no sale. Es que, claro, tiene la separación. Eh... Vale, que rompa aquel. ¿Qué separación? Ya, ya. Ya, ¿no? Mira. Sí. Madre mía. Tengo dos stacks de... ¿Dos stacks? Sí, sí, sí. Hostia, cacho. Es un problema. Es un problema. ¿Habrá que limpiarle las caquitas a este guarro? ¿Qué me estás contando con bombita? Dos stacks, cacho, mira. Uno y dos. Oh, my gosh. 64 y 64 TNTs. Le vamos a hacer una casita aparte a bombita, que sea una bombita. No, casi mola. Va soltando caquitas. Madre mía con bombita. Bueno, chicos, lo dejamos por aquí. Seguiremos con el museo, ¿de acuerdo? Es que queríamos investigar, queríamos viajar, pero hemos dicho. Estamos apartando mucho los proyectos que tenemos abiertos y la serie hay que seguirla y continuarla y terminarla. Se hace falta, ¿de acuerdo? Así que... Bueno, tarda, ¿eh? Falta para que se termine. Pero claro, Alex y yo tenemos que casarnos. No tenemos casa. Faltan un montón de cosas. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Y aquí tengo un escolle. Cuchi, mira un escolle. ¿Qué cosa más fea? Sí. Es como un goblisín, ¿no? Y también tengo una osa negra. Mira, la osa negra. Ah, yo también tengo. ¿Sí? Creo que sí. Bueno. Y tengo... Mira, lo has cogido del... Mira. Mira, 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 mira. Mira sus nientes. Sí. Lo has cogido del cofre, ¿no? Sí, lo he cogido del cofre. Ah, pues entonces es esa la que puse yo. Vale, poco a poco, tío. Poco a poco. Venga. Vale, vámonos. Este pollo se quiere escapar. El asesino. ¿Dónde está? Aquí. ¿El asesino? No te escapes. Ahora voy a activar el log. Pues si alguien nos mata a los bichos. María, ¿qué log? Va negro y abrimos un hueco en el servidor. ¿Has visto qué log de repente? Sí, pues nos hemos juntado. ¿Qué le pasa a alguien? Mira, una carina es guapina. Es muy guapa. Bueno, chicos, lo dejamos por aquí. Que muchísimas gracias por todo. De verdad que sois lo mejor de nuestra vida. Que sois una maravilla. Que os queremos y os amamos. Y cada día más. De verdad, habéis demostrado muchísimo estos días. Sí, mucho, mucho, mucho. Sois increíbles, chavales. Pero increíbles. Que nada. Que cuánta sangre queréis. Así que nada. Que nos vamos. Que bechis. Bechis. Adiós, hermanos pequeñitos. Adiós. 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 Adiós.